Fernando Peña es politólogo y sociólogo, pero además teniéndolo frente a frente, recordé que hace unos 21 años me dio clases en la UAS. Voy a conversar con él de política y del juego de poder de República Dominicana y de Ñapa. Vamos a desvestir algunas cositas que aún quedan cubiertas de Punta Catalina. Fernando, cada época, y estamos frente a una nueva época en República Dominicana, tiene sus particularidades, pero cuando vemos que, por ejemplo, el tema del fideicomiso de Punta Catalina es algo que en sus inicios lo planteó Charlie Mariotti en el gobierno del PLD, y cuando vemos que 24 diputados del PLD aprobaron en el Congreso ese fideicomiso, uno se dice, caramba, pero como que todo sigue igual. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿qué de peculiar tiene el gobierno de Luis Sabinader que no tuvieron los del PLD, quitando el tema de la narrativa esta de la justicia independiente? Mira, primero me parece, Aneu, que es una oportunidad especial, no programada, pero muy especial, encontrarme contigo. No porque los roles sean un poco a la inversa de cuando hace más de 20 años, como tú lo recordabas, nos encontramos. Pero me parece muy especial y muy importante porque tú tienes una manera muy especial de formular preguntas donde la gente si quiere se encerrona y si quiere encuentra libertad. Me parece muy bien planteada tu primera interrogante, porque creo que puede facilitar un diálogo sobre cosas que mucha gente no se atreve a tocar. Sobre todo porque este es un gobierno que apenas un año y algo de ejercicio, un año y ni siquiera medio de ejercicio como tal, yo no diría que parece viejo, yo diría que desafortunadamente ha tenido que recurrir a la práctica vieja, a las armas viejas, al ejercicio nuevo, incluso apoderarse y acoptar lo que antes se rechazó. Y se va colocando de plano en una lógica como si fuera para plantear más de lo mismo. Desgraciadamente en contravención, en contraposición, en conflicto con lo que fue la esperanza de la gente y con lo que fue el discurso propuesto. ¿Pero no pasó algo similar con Leonel en su primer gobierno? Se podría decir que sí, a que no había hecho un análisis del curso político. Lo del advenimiento del leonelismo en su primer gobierno fue el producto de un acto de grosería histórica de alianza con una fracción de las clases dominantes de marca liberal con la tradición oligárquica trujillista, porque fue la alianza entre una fracción del viejo PRD ya convertido a PLD y convertido al neobochismo que terminó rendido a lo que era la lógica de Balaguer para impedir el ascenso de la fracción liberal histórica de verdad al gobierno. Y le coptó una parte por la vía de una fracción que, siendo clase media expresada desde el punto de vista político, mantenía las lógicas y las propuestas de la llamada burguesía liberal dominicana, pero que había decidido hacer causa común por razones de lógica de acumulación y de creación del nuevo grupo económico dominante con el viejo Balaguerismo y el viejo Trujillo. ¿Qué lleva al PRM, o más bien a Luis Abinader, a adoptar, según tu esquema, prácticas viejas a pesar de que se tiene, digamos, la expectativa, tal vez vaga, de que el presidente nuevo algo nuevo tiene que hacer? El proceso de traumatización de la fracción política liberal en el PRD y lo que significó el PRD y sus derivados llevó de manera progresiva a los conflictos que por razón de tradición de cultura política vivió el Partido Revolucionario Dominicano. Si tú recuerdas, el partido de Abinader, que fue justamente el que continuó después del PLD, primera gran factura, la separación entre Vos y Peña Gómez, dejó la corriente propiamente liberal en manos de Peña Gómez y en manos del Partido Revolucionario Dominicano. El PLD comenzó a ser, con un discurso pseudoizquierdista, partido de la liberación... El discurso pseudoizquierdista, pero incluso en la época de Vosch, tú lo tildas de pseudoizquierdista. ¿El PLD? Pues claro que sí, claro que sí, porque el PLD aparece como propuesta justamente para tratar de sustituir en la formalidad de la izquierda, pero era para impedir y romper el proceso de hegemonía que había jugado la izquierda desde el movimiento popular dominicano con el pensamiento y la figura de Maximiliano Gómez, que dirigió al PRD desde la sexta convención de 1970 hasta el Acuerdo de Santiago, que fue justamente donde Juan Bochaca, el bloque de la dignidad, lo rompe con el Acuerdo de Santiago y crea una corriente que posteriormente va a expresarse como partido de la liberación dominicana, dividiendo esa tradición, el PRD de la tradición y planteando un partido que en nombre de la liberación nacional de Ho Chi Minh, de Camaño, etcétera, lo que hizo fue construir un grupo que posteriormente a lo que pasa es a jugar un rol cuasi oligárquico. Pero, 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 esta pregunta entonces, ¿Juan Boch hizo eso adrede o eso es una lectura que tú haces en retrospectiva? No, no es el de... lo que yo estoy planteando ahora lo discutimos en aquellos tiempos. Lo que pasa es que... ¿Ustedes acusaron a Juan Boch de ser un farsante entonces? No, no es farsante, porque no se trata de valoraciones de ese tipo. Sí, pero lo que estoy utilizando es una categoría política de análisis. Lo de farsante es sencillamente una fórmula de estereotipar, y yo en eso no caigo. Creo que es justamente cuando usted hace ciencia social, cuando hace ciencia política tiene que manejarse de otra manera. Pero ahí me quedo. El pseudoizquierdismo es una categoría de análisis, no lo digo yo, era o no el PLD, llevaba o no el PLD en el nombre Partido de la Liberación Dominicana. Siempre de esa parte, pero ahora entraste en otro elemento que tiene que ver con esto de las categorías ya que van a título personal, porque nosotros, incluso esta generación estudiosa, ha escuchado de muchos mitos históricos. Por ejemplo, el tema aquel de la razón por la cual supuestamente en verdad rompen Peña Gómez y Juan Boch, que es un asunto que no voy a repetir aquí, pero su ruptura no fue política. Entonces, fue un asunto meramente emocional. No, 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 al contrario, es lo que yo te quiero plantear. Aneudi, tú eres una persona joven, pero estudiosa, y que evidentemente te preocupa el conocer de dónde vienen las cosas. En 1970 se produjo en el país un acontecimiento que poca gente quiere hablar, y recuerda además, que se llamó la sexta convención del PRD, donde el PRD adoptó, Peña Gómez no estaba aquí, adoptó la política de antireleccionismo sin elecciones, que era una línea orientada a crear un frente de carácter antibalaguerista, cuya lógica era el desrocamiento de lo que todos coincidíamos en llamar la dictadura yanqui-balaguerista, o sea, la dictadura balaguerista de los 12 años, estoy hablando de 1970. Cuando se produjo ese fenómeno, el PRD no fue a las elecciones, y su política fue derrotar la reelección sin ir a las elecciones, y así mismo se llamó antireleccionismo sin elecciones. Eso implicaba una alianza que se daba entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Movimiento Popular Dominicano y otras franjas de la izquierda, y que corrió enfrentando a Balaguer de tal manera de que la respuesta al torrente de masa que se desarrolló fue la represión absoluta para tratar de terminar la tarea de reconformar el Estado destruido en 1965 y que era la misión de Joaquín Balaguer cuando se instaló desde 1966. Vino Bosch después, con una consigna del exterior, a desgarrapatizar el buey, a sacar las garrapatas del buey, es decir, a quitarle, y eso fue planteado con esa misma presión en los discursos de Juan Bosch y en las políticas de Bosch. Eso era justamente quitarle al PRD la influencia de izquierda que tenía, sobre todo el Movimiento Popular Dominicano, que volvió a expresarse en la división que se dio entre la lógica política del bloque de la dignidad y el Acuerdo de Santiago. Cuando eso se da, el Acuerdo de Santiago termina de nuevo en 1974 sin ir a las elecciones, y tuvo Balaguer que inventarse la competencia con la Jaraburgo. 1974, estamos hablando. Entonces, sí Bosch vino a eso y vino decidido a que a quitarle al PRD esa influencia de izquierda que tenía, que era lo que situaba al PRD como un partido combativo contra la oligarquía trujillista. Entonces sirvió esa política de Juan Bosch para darle un aliento al balaguerismo que permitió entonces que el balaguerismo se instalara todavía no solo a fuerza de sangre, sino haciendo algunos rejuegos de democracia abierta entre 1974 y el 78, cuando se produce la salida de Balaguer del gobierno sin Juan Bosch. En el juego de poder, hay elementos cíclicos. Mencionaste, hablaste un poco de historia política, pero en cuanto a historia económica, es bueno que se sepa que no siempre han dominado los mismos polos geográficos. De hecho, es así en el mundo, pero en República Dominicana, en un momento determinado, el polo económico subió en Santiago, luego en la capital, y ahora por lo visto vuelve a Santiago. En ese ciclo, digamos, de dinámica de familias ultrapoderosas y ultra adineradas, que por cierto, hoy día las cosas cambian, porque ya esos nombres, gracias a la hiperconectividad, ya no sé si has visto al mismo Felipe Vicini respondiéndole tweets a la gente sobre un tema cotidiano cualquiera, y hay gente que en broma dice, esto es lo último, ya ni siquiera se puede opinar de lo que sea en un tweet que sale un bichini respondiéndote. O sea, las cosas han cambiado drásticamente. Pero, ¿qué puede estar viendo sin darse cuenta la sociedad dominicana en torno precisamente a esas élites? Hoy lo que veo es que Santiago tiene el timón, por lo visto, ya no es, digamos, Corripio, nada, ya no es tan Bonetti. Creo que estás equivocado. Vamos a ver, ilústrame. No, no, tranquilo. No tengo forma de ilustrarte, pero sí puedo decir que te siento equivocado en el juicio por el punto de partida, porque tú manejas el problema de los grupos de poder oligárquico tradicional en el país como si fueran grupos de Santiago de la capital. Y eso no es exacto. Incluso si vamos atrás en la historia, tampoco lo es, independientemente de que los grupos gravitan en las áreas y en los puntos que son focos y polos de desarrollo, porque son justamente los espacios desde los cuales se va verificando de manera efectiva y territorial los procesos de acumulación capitalista en este caso. Y entonces este país ha desarrollado Capital Santiago y otros polos en una lógica bastante compleja de un Estado nacional que empezó a ser centralizado de verdad a partir del trujillismo y que ha terminado hoy con un Estado con grupos dominantes oligopólicos que no son exactamente de naturaleza única sibaeña. Aquí hay, ahora mismo, y yo quiero pasar rápidamente a lo terrenal, o sea, a la actualidad, aquí hay ahora mismo una tríada que controla la vida económica, social y política del país al mismo tiempo. Adelante, cítalas. Y esa tríada no está liderada por el grupo de Santiago, es por el grupo Bichini. ¿Quién más? No, no se puede ser. Tríada, faltan dos. Liderados. Segundo lugar, que incorpora a un grupo que tiene un rol fundamental en el sector bancario, pero que no son los bancos tradicionales, que al caso Banco Popular, por ejemplo. ¿Quién es entonces? Los que controlan los puestos de bolsa en el negocio de bolsa, que es el grupo RICEL. RICEL, ok, ya tenemos dos ahí. Pero que no es el grupo económico fundamental. Ni siquiera es el grupo más grande desde el punto de vista de los bancos, pero sí tiene, en el marco del modelo de acumulación capitalista actual, una posición de privilegio por controlar el negocio fundamental de bolsa. ¿La tercera? El tercer grupo es el grupo Estrella. ¿Qué es un grupo que tú dirás? ¿Es un grupo de Santiago? ¿No? No. ¿Tendría que sí? No. No solo que sí, pero es un grupo no solo de pretensión nacional, sino que es el primer grupo de los tres que pasa por todos los gobiernos sin jugar el rol de centro, precisamente por la lógica del proceso de acumulación. ¿Fueron o no fundamentales los Estrella en los gobiernos del PLD? Sí. ¿Fueron o no clave y saltaron? Su trampolín comenzó en el periodo de los últimos ocho años de Balaguer. ¿Pero el Polito también? No, no. Me excusa, me estoy hablando de eso. Estoy hablando de los grupos del oligopolio, de los grupos fundamentales. Y dije una tríada ahora, alrededor de esos grupos están o no el resto de los grupos intermedios y el resto de los grupos tradicionales. Incluso veámoslos por apellido. Cabral, Pimentel, para mencionarles de los que menos suenan, los otros apellidos medio exóticos, ¿no? Delfino. Y jazuris incluidos. Delfino. Y además están los grupos clásicos, los licoreros, los tabaqueros, etcétera, que están ahí, pero que ya no tienen los roles que jugaban en el proceso de la acumulación económica en la República Dominicana y de hecho funcionan como grupos articulados o grupos subordinados. Por eso, los grupos que dirigen ahora no han utilizado intelectuales orgánicos en el gobierno del PRM. Que debo decirte, no es gobierno del PRM. Explícame eso, ¿por qué la oligarquía, no entiendo, no utiliza intelectuales orgánicos? No, porque se hacen representar en forma directa, porque parece ser que los traumatizó la experiencia del PLD, que al usar, al servir ellos y al ser usados como mediación de intelectuales orgánicos, terminaron creando, a partir del control del gobierno y el control de los resueltos del Estado, un grupo capaz y una corporación tan rica, pero delictiva, capaz de competir con las dos principales o tres principales fortunas del país, aunque nació fracturada, porque nació una corporación fracturada entre Leonardo y Danilo. Fernando, una última pregunta. ¿Ese emporio económico del cual hablas existe hoy día? ¿Por qué es que le han metido tanta gente presa a Danilo? ¿Cuántas? Gente presa. No, no, y tú dices, tanta gente confusa. Adam Cáceres, Jean Allain, Alexis Medina. Oye, todos esos son gente de segunda, viejo. El nervio fundamental está no solo en la calle, sino que además está articulado a los grupos tradicionales. ¿Cuál es el problema que está planteado? Y esa es la trampa difícil del proceso de lucha contra la impunidad en este país. Es que la pelea contra Danilo Medina, en función de que es el principal símbolo actual, porque es el último de la corrupción y además porque el robo corporativo fue de gigantescas proporciones, se tiene que llevar para poder ser efectivo una fracción del leonelismo. Y llevarse una fracción del leonelismo, ¿sabe lo que pasa? Que compromete a los grupos de ese oligopolio. Porque, ¿cuáles fueron los grupos principales beneficiarios de los gobiernos del PLD? No es esa tríada. Estrella, Grisec y Bichini. Y esa no es exactamente la que controla ahora. Para quitarse el susto decidieron gobernar ellos y por eso tuve figuras como Macarrulla. Jugando roles, primer ministro del país, y no solo primer ministro, de los primeros acusados en el proceso de lucha contra la corrupción y es intocable, no lo pueden topar, a pesar de que hay expedientes que se lo llevan a él, a su grupo, a su familia y a sus empresas. Y en ese caso está el involucramiento, ¿tú sabes qué? De las urgencias políticas de quienes gobiernan, de un PRM que no gobierna como PRM, porque el presidente Abinader no tiene partido. El PRM en un año y pico de ejercicio de gobierno se ha reunido una sola vez y nadie sabe lo que decidió. Y estamos a la puerta de la propuesta de un proyecto de reelección para el presidente de la república en un país que tú no sabes por dónde se conduce ni su economía, ni sus instituciones, ni sus leyes, ni su congreso. En un país donde tú no sabes lo que va a pasar exactamente con el problema de la justicia. Aquí se habla de eso primero por el tipo de figuras que hay en el marco de la justicia que tú dices, ese discurso narrativa, esa narrativa de la independencia. No, pero así es. ¿Tú sabes por qué? Porque si eso es así y aquí hay siquiera un juego al tema de la lucha contra la impunidad se debe a que el tema de la impunidad no es una consigna ni de la burocracia del PRM, ni del gobierno de Abinader, ni de las burocracias que dirigen el sistema político y los grupos dominantes, es una narrativa salida de la calle de tres años y medio de movilización social que exigió harto ya el pueblo y el país de que esto no podía seguir igual. Fernando, te volveremos a traer para seguir conversando del juego de poder en República Dominicana y vamos a reflexionar sobre algunas teclas que has tocado en esta primera intervención en Impolíticamente Correcto. Así que dejamos esto abierto para seguir hablando de política dominicana. Cuánto lamento que sea tan corto el tiempo y encontrándome contigo ahora, pero ojalá y sea así porque este país necesita urgentemente que esto se debata. Donde están llevando la nación dominicana es a un momento próximo de conflictos sociales. La reelección tiene que definirse antes de junio de este año o no podrá ser. Se le hará tarde como se le hizo a Danilo en la última ocasión. Y si eso es así, ¿qué va a pasar con el liderazgo político en un país donde hay un vacío de liderazgo y un movimiento social a la espera de castigo a los corruptos, de recuperación de los robados y de término o inicio de término del régimen de la impunidad? Bueno, eso que dijiste no es, digamos, música para los oídos de Luis Abinader. Así que ya tú sabes, cuídate. Bien, gusto verte. Gracias por ver el video.